bien jóvenes vamos a trabajar en este problema estamos en matemáticas en comparación de funciones así se llama estos problemas que van a ser son aproximadamente como unos 19 18 a 19 problemas comparación de funciones vamos a escribir aquí comparación comparación de funciones ok de eso se trata hay que comparar las funciones ¿verdad? depende de lo que nos pida cuáles son las funciones ahora bien dice el problema el problema número uno está en la página en la página del libro de matemáticas del cuaderno de ejercicio ¿no? de matemáticas del cuaderno de ejercicio por Stig Baug dice que en la página 122 problema número uno dice así lo voy a leer despacio para que ustedes puedan saber lo que estamos nosotros haciendo ¿cuál de las funciones anteriores que son estas? ¿cuáles son? ¿cuál de las funciones anteriores que es esta? tiene una tasa de cambio menor que la tasa de cambio promedio de la función cuadrática con respecto al intervalo x igual 0 a x igual 3 muy bien se la voy a leer de nuevo una de dice ¿cuál de las funciones anteriores tiene una tasa de cambio menor menor que la tasa de cambio promedio de la función cuadrática con respecto al intervalo de x igual 0 a x igual 3 muy bien entonces lo que nos piden a nosotros prácticamente es entre esta gráfica y estas funciones nos piden saber ¿cuál de estas tasas de cambio? ¿qué es una tasa de cambio? la tasa de cambio aquí se dice tasa de cambio ya no me escribe este la tasa de cambio sería tasa de cambio la tasa de cambio no es nada más ni nada menos que que es que la pendiente que la pendiente la conocemos también como la pendiente ¿no? ¿cuál es la pendiente de esta de esta de esta curva? por eso es que nos están dando intervalos de tal punto a tal punto ya vamos a ver eso ¿ok? entonces pero la tasa de cambio es la pendiente ¿y cómo se representa la pendiente? la pendiente se representa con una M M es pendiente ¿ok? entonces como la tasa de cambio y la pendiente significan lo mismo quiere decir que la M que es pendiente es lo mismo que la tasa de cambio le ponemos T una raya y la C que es tasa de cambio que es lo que nos piden entonces ¿qué es tasa de cambio? es lo mismo que una pendiente muy bien entonces lo que nos están pidiendo aquí es cuál de las cuál de las funciones anteriores esta que está aquí cuál de estas funciones tiene una tasa de cambio menor ah quiere decir que esta de aquí tiene que cumplir lo siguiente mire bien ¿qué es lo que tiene que cumplir? las funciones de X estas funciones esta función una de ellas tiene que tener ¿qué? una tasa de cambio que tiene que ser menor mire bien menor ahí estoy escribiéndole sí por eso que dice aquí cuál de las funciones anteriores que están aquí tiene una tasa de cambio menor que la tasa de cambio promedio de la función cuadrática esta es una función cuadrática por eso que hay una parábola aquí ¿ok? tiene que ser menor a la tasa de cambio ¿de quién? de la ecuación de la función cuadrática ah quiere decir que esta función de aquí tiene que tener ¿una qué? una tasa de cambio o pendiente que tiene que ser menor a la tasa de cambio ¿de la qué? de la ecuación cuadrática ¿sí o no? así decía de la ecuación cuadrática o de la función cuadrática ¿verdad? de los intervalos X es igual a ¿cuánto? X es igual a donde está cero y X es igual a tres X es igual a cero a X es igual a tres entonces nosotros analizamos y decimos a ver, a ver, a ver, a ver vamos a ver ¿cuál es la tasa de cambio de la función? pero no podemos saber cuál es menor si todavía no averiguamos la otra ¿se ven? tenemos que averiguar cuál es la tasa de la ecuación cuadrática de X cero a X tres es lo primero una vez que le damos si es cinco si es cuatro si es tres vemos cuál de las que están aquí tiene una tasa de cambio menor que la que nosotros hemos sacado ¿ok? entonces por el momento esta dice un enunciado un enunciado que queda listo para desarrollarlo cuando ya tengamos todas las herramientas entonces vamos a sacar la que? la tasa de cambio que es lo mismo que pendiente ok tasa de cambio es lo mismo que pendiente la tasa de cambio o pendiente sino que ya no le vamos a poner la M porque no me piden la pendiente así la palabra pendiente me piden es la tasa de cambio que es T sobre C que será resuelve como que fuera pendiente muy bien entonces vamos a mirar yo tengo X igual cero y X igual tres ¿a dónde está X igual cero? si usted mira la X aquí comienza el cero mire bien y aquí comienza el tres aquí están los dos puntos esta y esta pero ¿cómo le voy a sacar la pendiente de estas dos? no lo que usted tiene que hacer es encontrar con X cero cuál es el punto mire bien cuál es el punto que se conecta con quién con ya tenemos X ahora nos falta Y que se conecta con Y para que esté en la ecuación cuadrática si aquí estamos miren ustedes aquí X cero aquí vale X cero en ningún otro lado vale X cero acá no acá es X uno por acá es menos uno o menos dos etc y para arriba no para arriba son las Y positivas y para abajo las Y negativas entonces pero tiene que conectarse aquí está X cero como tengo que conectarme con X ahora perdón con Y ya tengo X ahora tengo porque X vale cero quiero saber cuánto vale Y pero en la ecuación cuadrática yo tengo que subir o bajar depende de a dónde por dónde pase la parábola o la ecuación cuadrática si ven entonces yo yo para arriba no me voy a encontrar con la ecuación cuadrática porque mire la ecuación cuadrática cómo se va así entonces qué hago yo tengo que bajarme y digo oh mire por aquí pasa por aquí da la vuelta por aquí forma un mínimo si ven entonces 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 cojo este punto aquí sigue siendo X igual a cero y ¿y cuánto me va a valer ahora? ah aquí dice menos uno oh entonces ya sabemos entonces que cuando X vale cero Y vale menos uno ahora vamos a la otra cuando X mire bien cuando X vale tres ya vimos cuando X vale cero ahora vamos a cuando X vale tres cuando X vale tres no me puedo ir para abajo porque para abajo no no está la ecuación cuadrática si ven entonces me tengo que ir para arriba al irme para arriba me encuentro con este punto si ven con este punto entonces ya tengo X tres ahí está X tres y cuánto aquí en este punto vale X tres y cuánto vale Y entonces yo cuento uno dos tres tres punto cinco ah tres punto cinco vale Y positivo tres punto cinco y entonces estoy encontrando sus puntos de coordenada se dan cuenta X tres y X cinco muy bien entonces ahora una vez que ya tengo porque esto se llaman intervalos X cero y tres son intervalos pero esos intervalos también tienen sus sus puntos de coordenada pero para los puntos de coordenada se necesita X y Y solamente tenemos X ok una vez que ya tenemos X y Y para el un punto para este punto y X y Y para el otro punto entonces podemos que hallar la TC que es la pendiente o la tasa de cambio y utilizamos cuál la fórmula cuál es la fórmula la fórmula dice que es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1 dice la fórmula de la pendiente que le llamamos tasa de cambio entonces vamos a reemplazarle qué cosa los numeritos entonces si usted decide si a esto le quiere llamar 1 1 o acá le puede llamar 1 1 si aquí le llama 1 1 acá le vas a llamar 2 2 porque tiene que ser diferente usted le puede poner aquí los 1 o aquí los 2 o aquí los 1 o aquí los 2 ok entonces voy a ponerle cualquiera 1 1 y 2 2 aquí está ¿se da cuenta? ok entonces decimos Y2 ¿cuánto me vale Y2? entonces yo busco Y2 Y2 ah pero Y1 vale menos 1 aquí tenemos un menos de la fórmula y tiene otro menos que tiene el negativo de la coordenada porque estas son coordenadas entonces este tiene el negativo de la fórmula que es este y el negativo de la coordenada que es este ¿verdad? ya está vamos a ver X2 X2 me vale 3 ah ahí va 3 porque X2 está abajo menos en la fórmula YX1 ¿cuánto vale X1? ah X1 vale 0 ah pues vale 0 ¿verdad? entonces quedaría 3.5 y ese día menos por menos se multiplica menos por menos da más más 1 sobre 3 menos 0 que sale 3 mismo ¿ok? entonces la tasa de cambio que es la pendiente va a ser igual a 3.5 más 1 4.5 ¿ok? sobre 3 sobre 3 entonces tendríamos una tasa de cambio ¿de cuánto? 3.5 dividido para 3 creo que sale a 1.5 de todas maneras pues hágalo 4.5 dividido dividido para 3 ¿sí? sale a 1.5 entonces ¿cuál es la tasa de cambio? ¿no? de estos intervalos ahí está 1.5 o sea que la tasa de cambio de la ecuación cuadrática de este lado estamos hablando de este lado estamos comparando estos dos la comparación ¿sí? de este lado me salió 1.5 entonces yo digo este es 1.5 ¿ya? la tasa de cambio es 1.5 ya sabemos ¿ya? de este lado entonces entonces yo tengo que buscar ahora en las funciones que están acá ¿cuál es? la que la 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 tasa de cambio que es lo mismo que pendiente que es menor a 1.5 pero ¿ya dónde está la tasa de cambio aquí en estas funciones? esa es la pregunta que muchos se hacen entonces acuérdense ustedes es que esta es una función ¿verdad? función lineal o sea que estas son ecuaciones lineales ¿y por qué son lineales? ¿y por qué no son como curva? ah porque no tienen el cuadrado si tuviera aquí el cuadrado fuera otra función cuadrática pero no las tienen todas son de primer grado porque tienen el número 1 1 1 1 ah el exponente entonces por eso son de primer grado se la llaman lineales entonces en las funciones lineales el f de x se la reemplazan como y y de ahí sigue ¿cuál? la pendiente que es m la variable que es x más b esta de aquí es la fórmula para encontrar la ecuación de una recta como todas estas son rectas porque son lineales entonces yo observo y digo ah esta y es lo mismo que esta f de x ¿si ven? esta m es la que está al ladito ¿de quién? de la x oh o sea que la pendiente es el número que está al lado de la x o sea que este es la pendiente de esta función porque está al ladito de la x y la pendiente es lo mismo que ¿qué? que tasa de cambio o sea que en esta línea la tasa de cambio es 1.5 en esta línea la tasa de cambio es 7 ¿si ven? en esta línea la tasa de cambio es 0.5 en esta línea la tasa de cambio es 2 ¿cuál de esas tasas de cambio que están aquí que ya les dije cómo la sacamos ¿por qué? porque la pendiente o tasa de cambio es el que está al lado de la x cuando está en esta manera de esta forma en esta cuando se la compara cada una de ellas con esta ¿ve? están igualitas este es el número que es la b y estas son las x o variables y estas son las pendientes o tasa de cambio y esta f de x que se llama también y entonces estas son ¿qué? tasas de cambio ¿cuál de estas tasas de cambio es menor a la tasa de cambio de la ecuación cuadrática que es 1.5 ¿cuál es la tasa de cambio menor? usted dice ay pues puede ser 2 no porque el 2 es mayor a 1.5 ¿se da cuenta? entonces no puede ser la a o entonces la b o la b claro la b es 0.5 y 0.5 es menor a 1.5 ¿se da cuenta? entonces le ponemos 0.5 que es menor entonces la respuesta correcta entonces así o cual la b ¿se ven? la b ¿y por qué no puede ser la 7? porque el la tasa de cambio es 7 y 7 es no es menor como dice aquí es mayor ¿verdad? es mayor ¿y por qué no puede ser entonces la d? porque la d es 1.5 y 1.5 si yo pongo aquí no es menor es igual una cosa es ser igual otra cosa es ser menor la única respuesta es la b y es la que nosotros encontramos aquí y es la que nos dice aquí ¿cuál de las funciones anteriores tiene una tasa de cambio menor? ¿de la cual? ¿cuál de esta? ah ya descubrimos que es la b tiene una tasa de cambio menor ¿que quién? que la tasa de cambio promedio de la función cuadrática ah de la ecuación cuadrática que ya hicimos ¿verdad? aquí con respecto ¿a quién? a los intervalos x0 a x3 que ya no hicimos por eso resolvimos esto para saber cuál era entonces de esa manera hemos concluido con este problema y les he explicado y espero que hayan entendido cómo sacamos la tasa de cambio de quién de las funciones lineales y cómo sacamos las ecuaciones la tasa de cambio de las de las funciones cuadráticas ¿verdad? que son estas con intervalos que ya les dije cómo se saca con los intervalos ¿ok? ahí nos vamos a quedar con ellas jóvenes ¿no? la tasa de cambio